Música Os dejo aquí un colabozalombro muy especial, entrañable, divertido y maravilloso. Os cuento, mi familia y yo hemos estado disfrutando de unos días en Llanes. Invitados por mi amigo, bueno, es un hermano, Mariano Andrés Puerta y lo hemos disfrutado también con su familia. Mariano es un renombrado chef asturiano afincado en Dubái, presentador de Masterchef y director general de la División de Alimentos y Bebidas de Wafi City. Me invitó además a participar en un torneo de verano, el del Club de la Cuesta, que cumple nada más y nada menos en esta edición que 30 años. Espectacular. Es un gran campo, de tipo links escocés, de 18 hoyos, perfectamente cuidado, con unas vistas únicas al mar Cantábrico y a los picos de Europa. Llanes está especialmente unido a mi familia. Pues mi mujer y yo, cuando iniciamos nuestra andadura juntos allá en el septiembre del 2018, nuestras primeras vacaciones las hicimos en Llanes y también el primer campo que jugamos juntos en ese momento fue precisamente el campo de la cuesta. Os dejo imágenes del torneo que disfruté con Mariano Andrés, Carlos Marín, otro grande unido a Llanes y alguien que no conocía, un gran tipo que ya es amigo mío, español también afincado en Llanes, afincado en Dubái, perdón, Gustavo Muñoz Fernández. Os vais a divertir, no os lo perdáis. Además, jugué bien y eso es algo que hacía tiempo que no ocurría. Me ha dado ganas de seguir adelante después de cuatro años de sequía en los torneos. Y voy a seguir utilizando a mis par los links, que era la tercera vez que los utilizaba y la verdad es que son una maravilla. Y mi bola Braxton de Tiger, ¿qué os voy a decir? Tiene la compresión perfecta para jugar en cualquier lugar y para cualquier jugador. Después de esto, toda la entrega de premios. Excelente. Incluso a mí me tocó un estupendo polo del Club de Llanes que lucirán con orgullo mi mujer y mi hija. Es que a mí no me cabe y es por un motivo. He perdido mi peso. Lo voy a recuperar también para poder seguir compitiendo. Enhorabuena a los ganadores. A Rafael Yoglar, a Javier Cianca, a Alfonso Cantero, a Ignacio Miranda y, por supuesto, a la ganadora de Chicas, Carmela Ochando, que con sus 51 puntos arrasó. Por favor, seguirnos hasta afilar. Merece la pena. Merece la pena. Merece la pena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Lo de Manuel Mira. ya. Pasó a profesional. y está trabajando en el lab. y en el chale. y lo está haciendo bien. francamente bien. entonces probablemente el año que viene que al menos que salga la tarjeta. para el chale. y tenemos cuatro allá. cuatro profesionales con un club sin campo. eso es único en el mundo. vamos. yo pienso. cumplimos 30 años. y bueno, hicimos un trofeo, un trofeo nuevo. para representativo del club. que a partir de ahora va a ser el scratch en los torneos. que bueno, que creo que está bastante bien. refleja. es el hoyo siete del campo. refleja lo que es el campo de la cuesta. que bueno, pues lo repito, aunque todos lo sabéis. esto se consigue hace 30 años. Gracias. Antonio Celorio. perdón. Antonio Mijares. Antonio Mijares. que trae el golf a Llanes. y nos ilusiona a todos. y encima elige el mejor sitio posible para hacer un campo de golf. que es la cuesta del club. y bueno, pues ahí está. entonces, bueno, pues quisimos en el trofeo representar lo que es el golf en Llanes. y bueno, el hoyo más representativo es el siete. espero que os guste. y a partir de ahora, el scratch de los torneos de verano va a ser el trofeo, este trofeo. eso por un lado. y luego, lo más importante de este, aparte de los 30 euros de aniversario, lo más importante que tenemos ahora mismo para celebrar, es que queremos hacer un reconocimiento al mérito, del mérito a una persona que todos conocemos y que paso a paso y sin meter ruido, ha conseguido con mucho esfuerzo y dedicación ser la primera mujer del club de gol a la cuesta y del campo municipal de Llanes en ganar más de 30 scratch y llegar a Jantic Acero. que en la actualidad está en positivo ya. está ya en positivo, probablemente. Felicitar en primer lugar a sus padres, por supuesto, que son los máximos responsables de esto, que han apoyado en todo momento a esta chica y muy especialmente a su abuelo Felipe, que están aquí con nosotros los dos. y por acompañarla siempre a jugar, a subir a jugar con ella. Entonces, vamos, la Junta Directiva por unanimidad y refrendada por la Asamblea hace apenas unos minutos también por unanimidad, ha decidido nombrar sociadonos del club de gol a la cuesta y entregarle la insignia de oro del club a Yara Gutiérrez Cot. Un fuerte aplauso. Aplausos. 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 Bueno, pues ya acabé Don Iván García A la entrega de premios Bueno, buenas tardes a todos Yo quiero pedir Ya que está aquí, que venga el gerente Del club a dar los premios Que venga Luis Arturo a ayudarme Que es que hay muchos premios Un aplauso para Luis Y nos va a ayudar también Mariana a dar los premios Bueno, vamos a empezar la entrega de premios Con los jugadores no socios Del club Primer clasificado De primera categoría Ignacio Miranda Álvarez Pigman Un aplauso Que lleva una suscripción de un año Al club de la cuesta Un polo de la cuesta Y unas bolas Y la primera clasificada De segunda categoría De los socios Carmela Ochando Muñoz Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda categoría Que el podio está copado por lo más granado Del club de la cuesta Vamos a empezar con el tercer clasificado De segunda categoría Que retomó hace unos meses El golf Alberto Rojas Quesada ¡Aplausos! 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 Segundo clasificado Segundo clasificado Que el entrenamiento da sus frutos Con nada menos que 42 puntos Baja de 26 a 23 Y va a empezar a perder cervezas Pedro Lada Campilla ¡Aplausos! 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 El primero, el que más bolas pega de todo Llanes, que pasa de 23 con 3 a 18 con 2 y hizo nada menos que 45 puntos, Alfonso Cantera González. Gracias. Bueno, pasamos ya a la primera categoría, el tercer clasificado, uno de los príncipes de San Roque, que baja Handicap nuevamente de 3 con 8 a 3 con 6 con 38 puntos, Manuel Navarro Amieva. ¡Gracias! ¡Gracias! Segundo clasificado con 39 puntos, baja de 11 con 2 a 10 con 6, José Andrés Ferradas Nogueira. Y primero de primera categoría con 41 puntos, baja de 11 con 7 y a 10 con 7. a 10'5, Javier Cianca Peña. También juega a los bolos y tenía partida de bolos en Cantabria. Bueno, y ahora el premio Scratch, que a mí me hace muchísima ilusión que el primer trofeo de la cuesta, el nuevo trofeo de la cuesta, sea para alguien que no falla ningún año, que siempre viene a Llanes, que siempre habla bien de Llanes y que yo creo que es el jugador que más derecho va de todos los que vienen al campo. Un fuerte aplauso a Rafael Joglar San Miguel. A parte del trofeo de los 30 años de la cuesta, se lleva una réplica de madera cedida por los selles, un polo de cenor y una gorra, o sea que puedes traer el coche a la puerta. Una foto con los trofeos. Gracias. 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 Y ahora dos minutitos de imágenes del torneo que os van a gustar y apasionar donde veréis más partes del campo. Merece la pena seguirlo. Hay unos consejitos que vivimos de ello, por favor, seguirlos y escucharlos. Os lo agradezco mucho. Gracias. 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 Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Están buscando una propiedad aquí en la Barganiza, en Noviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centuri21 y específicamente Centuri21 Antilla con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri21.es barra agencias barra Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Si ustedes quieren las mejores redes sociales, las mejores, con diferencia, si ustedes quieren una página web, MiNegocioWeb se lo va a dar. No lo olviden, MiNegocioWeb. Tenemos un nuevo programa en Bancoup Foundation. No se lo pueden perder. Como no se pueden perder, venir a este gran local de Cipriquintas, un amigo mío personal, que le agradezco mucho, que nos permita grabar aquí. Como Silk & Soya. Silk & Soya es otro de los restaurantes de Cipriquintas. Merece la pena que lo... Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado. Con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop. Zona de prácticas. Escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 10 95. www.riocerezogolf.com Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf, y por supuesto, a... ¡Ahí pica española! ¡Ahí lo tenemos! ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesas sillas punto es. Visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. ¡Vamos Coaching Golf Radio y Televisión! Sede del trigésimo trigésimo primer campeonato de España de PGA. Sin duda uno de los mejores campos de España. A cinco minutos de la Catedral de Burgos. www.riocerezogolf.com Es su página web. Visiten Club Río Cerezo Golf que les va a encantar. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al GOF latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a practicar. Visiten soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. ¿Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf o de pádel? Sin duda, CM Golf se lo va a solucionar. Visiten su página web cmgolf.es Bueno, ahora vamos a empezar con el sorteo. Y en vez de pedir una mano inocente... Bueno, primero una foto de todos los ganadores, por favor. Una foto de todos los que hayan ganado. Foto de familia. Todos los que hayan ganado. Pedro, Pitu... ¡Gracias! 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 gen Kahna ¡Gracias! 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 Graeme! Como iba diciendo. Bueno, vamos a empezar con el sorteo. Normalmente se pide una mano inocente, pero yo voy a pedir que venga una persona que tuvo un pequeño problema personal y no pudo jugar hoy, pero que es el mejor vestido de toda la fiesta. Por favor, así que la mano inocente de Curro, que venga a hacer el sorteo. Bueno, vamos a empezar sorteando y dando las gracias a Albizabal por ponernos estas gildas. Y las gildas se las lleva Carlos Telles. Gracias. Muchas gracias a CENOR por haber donado estos premios. Vamos a empezar por un portapalos de CENOR. DEL CIRCUITO GALICIA Carlos Martínez Carlos Martínez Jordán AGUA MICHEL 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 MICHEL, el apellido no lo digo. Ya sabe quién es. El apellido no lo digo que... PASC αυτac RACIUS ANDREZ CORTÓNITAR TE ALÓPEZ AJITAR JOY Rafael Moreno, Alejandro González Carrascosa, ahí está. Alfonso Ruiz Álvarez José Joaquín Fernández Juárez Ahí está, ahí está. El swing de Pañín Raúl García Doblás Raúl Fernando San Martín Caldevilla Jorge Sánchez Mera El chico de Leve Javier Hortal Iglesias Javier Hortal Gustavo Muñoz Fernández María Jesús Piñón El señor Charly Marín llegó ya Agua Que también colabora con CM Golf con el torneo de Gol La Cuesta. Así que un fuerte aplauso para Charly. Ahora vamos a sortear Todo de la Cuesta Y calcetines Rubén Fernández García El rey del caos Un poro de la Cuesta y calcetines Mariano Puerta Curiel Mariano Mariano ahí está Que nos va a sacar al campo de Llanes y a la fiesta del club de golf en su blog de golf Fax Impuerta Muchas gracias Muchas gracias Javier Abad Martínez Lo mismo, lo mismo Nos dejan las filas y se llevan por hoy unos cartetines Luis Vicente Lebrón ¿Está Luis Vicente? Mira una chica Susana Grande Charqueta Alan Robert Cerida por CM Golf y calcetines Otra chica María Luisa Rodríguez Iliarte Caja de bodas y calcetines Para Juan Luis Mier Riegas Ahora vamos a sortear un vale de 30 euros para una comida a la cena en cualquier establecimiento de Ayares María Teresa Gaiastegui Otra cena en un restaurante de Ayares Antonio Balmori San Pedro Que creo que no está Uno que nunca le toca nada a los sorteos Alejandro Laiceta Otra cena Que van a juntar varias María Lizárraga a la calle Otra cena en cualquier restaurante de Ayares Luis Pena Luis Ahí va, ahí va Otra cena Francisco Javier Díaz de Bustamante Ahí está, ahí está Una cena más Al señor Javier de la Cerda Ahí está Muchas gracias Vamos a sortear Una estancia de dos noches en el Hotel Las Rojas Cedido amablemente por el señor Pedro Bada Y es para otra chica Rocío García del Rey Sal a entregar el premio Pedro 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 Una cena en el restaurante Mirador de Toró Cedida por el restaurante Mirador de Toró Para Sisi Gómez Cantelli Pues sí, sí, nos da José Manuel Martín García Constantino Castellanos Collado Juan Manuel Almeida Navidad 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 Navidad Juan Manuel Almeida Navidad Navidad Pues queda nada más el drive que es para Alberto Sánchez Sáenz. Bueno, pues ahora va a haber la actuación de un grupo para comenzar la cena y después habrá un DJ para que no paréis de bailar. Muchas gracias a todos y hasta el año que viene. Y como bien decía Iván García, el concejal del Ayuntamiento de Ollanes, hasta el año que viene, el próximo año, si Dios quiere, estaremos allí. Bueno, yo creo que antes, en pocos meses, volveremos por allí, si Dios quiere. Pronto lo sabremos. Chao, hasta el próximo programa. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Parmotor, Esquí & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice, en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado, y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercantía. Holiday Golf, actualmente, es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera, y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos, y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema, y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad, que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group, son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 1095. www.riocerezogolf.com Dublin House Guadalajara Dublin House Guadalajara como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés. Acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos Hogares Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidecol.es o en el teléfono 949-870-170. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. www.mesasillas.es Empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e Inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión